Amigos, ¿cómo están? Hoy comenzamos una nueva aventura. Vamos a ir a conocer a uno de los artistas más importantes del estado de Tlaxcala. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues quédense con nosotros y acompáñenme a esta nueva aventura. Nuestra siguiente parada, Alza Yanka. Ya vamos rumbo, Alza Yanka, estoy muy contento. La verdad es un trayecto bastante increíble. Déjenme decirles que estamos relativamente lejos del centro de Tlaxcala, del corazón de Tlaxcala, pero vale muchísimo la pena el trayecto y el viaje. Tenemos muchísima flora por este lado, mucho verde, mucho color y unos paisajes increíbles. Vean nomás qué chulada. Aparte, tenemos un clima que para mi gusto está increíble. Ahorita que lleguemos a Alza Yanka, pues les voy a platicar un poquito más. Así es que ahorita nos saludamos. ¡Pues así nos recibe Alza Yanka, familia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada! Vean cómo nos reciben en Alza Yanka, un municipio en Tlaxcala, pequeño, pero con mucha cultura y mucha tradición. Hoy estamos aquí para conocer a uno de los principales músicos de este estado, que tiene una particularidad en el instrumento que se desempeña. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues iremos a la casa de Don Goyo. Pero antes de ir a la casa de Don Goyo a conocer su historia, vean cómo nos recibe también Alza Yanka, con un pancito. Desde que llegamos, el olor ya se siente, ya se impregnó en nuestra ropa. Y pues, con su permiso, le voy a dar una mordida a esta chulada. ¡Mmm! ¡Delicioso! Sin más por el momento, ¡vámonos! ¡Familia! Miren con quién me encuentro, con el señor Goyo, una gran eminencia aquí en este municipio, que es uno de los pioneros en la música del salterio en Alza Yanka. ¿Qué les diría a esos jóvenes músicos que hoy están iniciando en la música? Pues que es difícil a veces seguir con la música, ¿no? Cuesta bastante, pero que no se desanime ni que echándole ganas todo se puede. Así es, muchachos, ya lo escucharon de Don Goyo. Don Goyo, que ha sido uno de los máximos exponentes de la música tradicional mexicana con el salterio. Él se los dice, viva voz, que lleva años. ¿Cuántos años lleva ya en la música? 35 años. ¿Y todavía los que le faltan? Primero Dios. Así va a ser. Entonces, amigos, pues nos quedamos con este mensaje. Luchen por sus sueños, apréndanle y estudien, porque ellos no se quedaron con lo que sabían. Ellos han estudiado, se han preparado. Y eso yo creo que es una de las partes muy importantes que muy pocos de los músicos suelen hacer, ¿verdad? Creo que es necesario prepararse siempre. Es bonito aprender líricamente, pero también es mucho más prepararse y saber, porque en la música es como la letra, las matemáticas, ¿no? Exactamente, ya lo dijo Don Goyo. Es muy importante, no solo en la música, sino en todas las áreas, prepararse siempre. No solo en la música, sino en todas las áreas. No solo en la música, sino en todas las áreas. Amigos, me gustaría contarles y platicarles del por qué también, hay una nota un poco curiosa para todos nuestros amigos que nos están viendo, del por qué se llaman salterios. Les voy a platicar un poquito de lo que ya me contaron por acá. Y se les llaman salterios porque las notas van salteadas, ¿no? Es como la gente que sabe un poco de música, cuando tocas el piano las notas van seguidas, tienes el Do después del Re, el Mi así, aquí no es igual. Fíjense más o menos aquí, a ver, un Do, ¿cómo sería acá? Y un Re está hasta abajo. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Se dieron cuenta de qué manera están puestas las cuerdas para que hagan el sonido y para que hagan la nota en general. Es muy interesante y hay que saber aprenderse todas las notas, el lugar donde van ubicadas, para poder tocar esto. Así es que creo que es algo que es de reconocerse. La verdad, a mí que me gusta la música y me gusta tocar instrumentos, es algo que hay que aprender también. Yo lo comparaba con la guitarra y pues creo que son instrumentos con una particularidad muy interesante, que tienen un sonido muy bonito y que realmente, yo acabo de escuchar esta canción, realmente nos remonta como a la época de nuestros abuelos. En mi caso, escuchaban estas canciones, incluso las llegué a escuchar apenas en la radio y digo, es un instrumento muy característico de la música revolucionaria que no todos conocen, no todos ubicaban. Entonces, pues qué padre muchachos, muchísimas gracias por tenernos aquí con ustedes, por darnos el espacio precisamente para poder mostrarnos el talento, la música y la tradición precisamente también de este municipio de Alzayanca, que son una de las pocas familias que sigue con esa tradición. La viquina tiene pena y dolor, la viquina no conoce el amor, altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, los mira sin verlos jamás. ¡Ay, quedó la viquina! Muchísimas gracias muchachos. Esto es lo que se debe preservar, la música tradicional mexicana, una chulada de música, una chulada de instrumento. Hoy aprendimos un poco más acerca de este gran instrumento que también tiene sus inicios aquí en Alzayanca. Así es que esperemos que hayamos aprendido un poco de ellos, que conozcan el talento tlaxcalteca, por supuesto. Decirles que en Tlaxcala hay muchísimo talento, así es que no olviden compartir, preservar las tradiciones, la cultura tlaxcalteca, sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que vamos a llegar a ser. Así es que les mando un saludo y nos despedimos así con mis amigos la familia Hernández y esta tradición del salterio, de la música tradicional mexicana. ¡Adiós! Y es así como terminamos una nueva aventura, amigos. Un gran municipio que nos recibió con los brazos abiertos. Increíble, me llevo muchísimas cosas el día de hoy. Y recuerden que la familia Crodium lo único que busca es compartir con ustedes todo el talento que existe en Tlaxcala, toda su riqueza cultural, gastronómica y muchísimas cosas que caracterizan a nuestro bello estado. Así es que la única manera en que lo vamos a poder lograr es con la ayuda de ustedes, así es que no olvides compartir y comentar este video. Recuerda seguirme en redes sociales, estoy como Cristian Delgado Music y en Instagram como Cristian-Delgado Music. Nos estamos saludando la próxima. ¡Adiós!